Siempre que me detengo ante el cuadro de Giovanna, como me sucede con otros cuadros del museo de la colección Thyssen, pienso en los lugares en donde estuvo antes de llegar aquí. Pienso en primer término en Lugano, donde estuvo tantos años la colección Thyssen, en Vila Favorita, que todavía hoy Vila Favorita, aunque esté vacía, pertenece a la baronesa Thyssen. El cuadro de Giovanna fue comprado en 1935 por el padre del difunto varón en una subasta de obras de la colección Morgan, la colección del famoso banquero y coleccionista John Pierpont Morgan, colección en la que había entrado en 1907, ya al final de la vida de Morgan, que murió en 1913. Entonces, pienso en ese edificio, en esa mansión del 219 de Madison Avenue en Nueva York, la vieja mansión de Morgan, y en su West Room, en su sala oeste, donde tenemos ahí sobre un caballete, entre otras maravillas que pertenecían a la colección, maravillas renacentistas, de la colección Morgan, aparece nuestra Giovanna en primer término como destacada, como la mayor de las joyas. Por empezar con la leyenda romántica, de la que habrá grandes dosis en esta conferencia, dicen, se dice, aunque todo esto es difícil de contrastar, de atestiguar, que el fervor de Morgan por la pintura de Guirlandallo tenía que ver con el recuerdo de su primera esposa, Amelia Stages, llamada Memmi, una hija de un rico inversor de la que Morgan, en los tiempos en que era un joven y prometedor hombre de negocios, no era todavía lo que llegaría a ser la banca Morgan, de la que se enamoró, con la que se casó con cierta oposición de su familia en 1861, y que desgraciadamente padecía tuberculosis cuando se casaron, los dos eran conscientes de ello. Después de la boda, Morgan y Amelia emprendieron un largo viaje de novios por Europa y por Norteáfrica, como hacían entonces muchos millonarios norteamericanos, y ese largo viaje deterioró aún más la salud de Amelia, que murió solo cuatro meses después de la boda. Imagínese si Morgan adquirió la pintura en 1913, habían pasado más de 40 años de esa muerte, y Morgan se volvió a casar, pero dicen insistentemente que el amor de Morgan por el cuadro era una especie de monumento a la nostalgia de esa primera esposa, fallecida también con 22 años, poco después de su matrimonio, como la propia Giovanna, tal como les explicaré enseguida. Antes de pertenecer a la colección Morgan, la tabla de Giovanna había pasado por muchas manos. Disponemos de la procedencia entera de las diversas localizaciones, de las diversas colecciones por las que atravesó el cuadro de Giovanna desde su mismísimo origen. Como destaca siempre Ger van der Schman, el comisario de la exposición, este es uno de los escasísimos retratos del Renacimiento, del cual conocemos su instalación originaria, para qué lugar fue pintado, y a partir de ahí todos los sucesivos propietarios hasta nuestros días. Podemos trazar su itinerario exactamente desde la Florencia, desde el Palacio de Lorenzo Tornabuoni, a través de sucesivos inventarios, hasta esta segunda planta del Palacio de Villahermosa en Madrid, sin la menor discontinuidad, sin la menor solución de continuidad. Entonces digo que la Tornabuoni perteneció a la colección Rodolf Kahn en París, perteneció a Henry Willett en Brighton, y estoy remontándome ahí hacia atrás, perteneció a Madame de Sagan, de nuevo en París, al varón Achille Selyère, y antes, naturalmente, había estado en Florencia, en el Palacio Pandolfini, al que no sabemos bien cómo llegó, aunque nos consta desde luego cuándo, en qué momento llegó, y en su origen, en fin, venía, por supuesto, de Lorenzo di Giovanni Tornabuoni, es decir, del marido de la retratada. En el inventario de 1498, figura, o sea, apenas una década o casi una década después de que se pintara el retrato, figura colgada en la habitación de Lorenzo, en su Palacio Florentino, un cuadro con cornichones, mesoro, con texto e busto de la Giovanna de Gialbici, una tabla con marco dorado, con la cabeza e busto de Giovanna de Gialbici. Lo que tiene en la imagen es el Palacio Albici, en Borgo Albici XII, en Florencia, y frente a él, una foto ya antigua del Palacio Medici, en la antigua vía larga, hoy vía Cabur III, el llamado Palacio Medici Riccardi, que, como saben, es uno de los palacios más imponentes de Florencia, que fue realizado por Miquel Ocho de Bartolomeo en 1444, por encargo de Cosme de Medici el Viejo. Y he traído los dos palacios juntos porque lo determinante en la historia de los Albici es su relación con los Medici, como en la historia de tantas otras familias de la oligarquía florentina de esta época. Los Albici eran una de las familias más antiguas y más influyentes de Florencia. Su origen había sido un cierto raimondino, de origen alemán, que llegó a Italia al final del siglo XII y se estableció en Arezzo, de donde sus descendientes después pasaron a Florencia. Los Albici fueron ricos mercaderes de lana y jefes de una facción de los huelfos con mucho poder y muchos cargos ciudadanos, sobre todo en el Trechento. Como miembros de la facción huelfa, se opusieron a la tiranía del duque de Atenas y mantuvieron largas escaramuzas con la familia Ricci. Es curioso recordar esto porque luego volveremos a ver aparecer a la familia Ricci cuando hablemos de la Capilla Tornabuoni en Santa María Novela. Los Albici incluían a lo largo del Trechento tanto facciones pro-Medici como anti-Medici. Había, por ejemplo, Reinaldo de Albici, que fue un político florentino responsable directamente del exilio de Cosme de Medici. Y había, por ejemplo, Luca de Albici, hermano de Reinaldo, partidario de los Medici, que fue uno de los hombres de confianza después del regreso de Cosme en Florencia. Las familias oligárquicas tienen siempre esta virtud, o suelen tener esta virtud, de apostar a varios partidos a la vez, porque al final eso siempre les hace triunfadores en cualquier circunstancia que se pueda presentar. Así que los Albici habían apostado en todos los números y de un modo u otro, dependiendo de cómo fueran las cosas, podían salir en todo caso vencedores. En el caso del padre de Giovanna, Maso di Luca di Messer Maso Albici, nacido en 1427, había una vinculación directa con los Medici, porque el padre de Giovanna era hijo de un Medici, era hijo de un Albici y de un Medici. Y además, su primera esposa, la primera esposa del padre de Giovanna, no la madre de Giovanna, sino una esposa anterior, era una Medici también, albiera de Medici. Sabemos mucho de la vida del padre de Giovanna. Conservamos un diario personal y dos libros de cuentas muy detallados que comprenden varios centenares de páginas. Los libros de contabilidad revelan la mentalidad de un hombre de negocios de la época, de un patricio muy riguroso en la administración de su hacienda, y son particularmente interesantes en lo que se refiere al intensísimo tráfico de objetos y de dinero que se producía con ocasión de los matrimonios. Los matrimonios eran la gran ocasión para establecer alianzas comerciales o políticas, para el intercambio de dones, para el impresionar abrumadoramente a los pares de uno en ese reducido ámbito de la oligarquía florentina. En contraste con esos libros de cuentas, los Ricordi, las memorias de Maso di Luca, el padre de Giovanna, son un texto muy personal donde cuenta muchos detalles de su vida privada, tanto de acontecimientos grandes como pequeños, y en particular los primeros años de su vida como adulto discute las relaciones familiares. Nos permite asomarnos mucho a su vida privada. Desgraciadamente no es tanta la información de la que disponemos a propósito de Giovanna. Tenemos en realidad mucha más información sobre la generación anterior a Giovanna que información personal acerca de los sentimientos, por ejemplo, de nuestra protagonista. Bueno, he dicho que en 1451 Maso di Luca de Gialbici se casó con Alviera de Orlando de Medici, miembro de una rama menor, pero todavía influyente, de la familia Medici, y tuvieron un hijo, Luca, en 1454. Al año siguiente, en 1455, Alviera tuvo otro hijo, pero murió 23 días después del parto. Esta historia trágica de la muerte de la madre, de la muerte a veces del recién nacido, poco después del parto, la vamos a ver repetida a lo largo de nuestra historia en varias ocasiones. Por eso quería subrayarla. Hay que entender qué circunstancia tan infinitamente esperanzadora y a la vez tan temible suponían los alumbramientos, los partos en aquella época. Hay un diálogo de Erasmo donde una mujer conversa con un soldado y le llama fanfarrón y le dice que, al fin y al cabo, los soldados que recorren Europa en esos años tremendos del comienzo del siglo XVI batallan, combaten solo una pequeña parte de su tiempo y corren riesgos mucho menores de lo que ellos pretenden y que es incomparablemente mayor el riesgo de una mujer que se casa porque en cada nuevo parto tiene, digamos, una probabilidad del 50% de caer enferma mortalmente y de morir. Y la interlocutora del soldado de Erasmo dice que por eso las mujeres, aunque no lo parezca, las jóvenes esposas que paren son infinitamente más valientes por haber ido al matrimonio de lo que lo son todos los soldados de Europa. En fin, cuando Alviera murió sabemos que se celebró una vigilia en la Santa Croce con 25 sacerdotes y un buen número de ciudadanos. Fue enterrada tres días después y se dijeron misas durante muchos días en San Pierre Maggiore, una iglesia que ya ha desaparecido y además ha desaparecido tal como era, por eso no he traído imágenes de ella y luego además se ha, como se dice, desconsagrado. El recién nacido, el hijo de Maso y de Alviera que se llamaba Piero o Pierfrancesco estaba muy débil y vivió solamente diez meses. Dios quiso llevárselo de nosotros escribió Maso en su diario el 1 de marzo de 1456. La disposición o la aceptación de la muerte de los hijos que era tan frecuente entonces le da un significado mayor a la presencia de la no solo de la imaginería devocional, de la imaginería religiosa que va a acompañar, acompañaba a la vida de todas estas personas probablemente con mucha más intensidad de lo que sucede pues en el mundo moderno, sino también nos permitirá entender determinados aspectos, determinados amuletos y talismanes que aparecerán al final de la conferencia. El temor relacionado con los hijos como con las jóvenes esposas era tan grande que cualquier protección simbólica era bien recibida para ellos. Bueno, para nuestra historia de todas formas importa más el segundo matrimonio de Maso de Luca que fue el que daría lugar el que alumbraría a Giovanna. Maso de Luca cuenta con mucha gracia como después de quedarse viudo consultó con sus suegros, con el padre de su difunta esposa y con algunas personas muy importantes de Florencia si se debía casar y con quién. Y fue en el seno de esa comunidad de las familias más poderosas e influyentes de Florencia donde digamos que le asignaron una esposa la joven Caterina hija de Tomaso di Lorenzo Soderini. O sea que antes de volver a casarse Maso consultó no sólo como era razonable al padre de su esposa muerta sino otros dignatarios y estos le aconsejaron esta elección. El contrato de matrimonio fue firmado en el palacio de Cosimo de Medici en el palacio que acabamos de ver y entre los presentes estuvo Luca Pitti que residía en otro palacio igualmente impresionante que ustedes recordarán no he traído aquí porque es harto conocido el palacio Pitti esa imponentísima fortaleza a las afueras de la antigua Florencia. Caterina Soderini fue conducida a casa de su marido sin ninguna ostentación en absoluto dicen los documentos de la época por respeto a la difunta Alviera. Bueno sabemos que Maso amaba la literatura era un hombre cultivado especialmente le gustaban los clásicos en su biblioteca poseía un texto de Terencio el de Ofiquis de Cicerón un libro de exilios itálicos sobre las guerras púnicas y una biografía de Alejandro Magno también sabemos que tomaba prestados y prestaba manuscritos entonces era frecuente que la gente intercambiara manuscritos de estos manuscritos para leerlos y devolverlos después. Maso y Caterina su segunda esposa tuvieron doce hijas y ni un solo varón lo cual es un fenómeno de una probabilidad de uno entre cuatro mil de esas doce murieron dos de niñas Bartolomea primero Bartolomea primera perdón nacida en agosto de 1460 que enfermó y murió a los pocos meses y fue su nombre asumido por otra hija nacida en el 63 este era un fenómeno dada la enorme tasa de mortandad infantil era un fenómeno muy frecuente el que unos hijos asumieran el nombre de otros hijos que habían muerto previamente el caso se repitió cuando elisabetta segunda tomó el nombre de elisabetta primera que había muerto muy niña bueno y Maso y Caterina encargaron un desco de aparto una bandeja de madera usada en el ritual del natalicio para alguno de estos alumbramientos no sabemos con certeza sabemos que bueno la fotografía es muy mala pero es la única de que disponíamos sabemos que para alguno de estos doce alumbramientos de las hijas de Maso y Caterina se encargó este desco de aparto que era un desco de aparto un desco es una desco de aparto es una bandeja frecuentemente pintada y frecuentemente pintada por las dos caras que sirve frecuentemente se encarga cuando existe o bien cuando se contrae matrimonio o bien cuando se conoce el estado de embarazo de la madre y luego se utiliza en todos los rituales del natalicio para llevar dulces para ofrecer comida durante las fiestas y se conserva expuesto se conservaba en las casas como no solo como un objeto decorativo ni simplemente como un recuerdo como un souvenir sino también diríamos como una suerte de talismán el desco de aparto está destinado a traer buenos augurios y a proteger simbólicamente como decía antes el futuro de la joven madre y de los hijos alumbrados sabemos que frecuentemente estos desco de aparto se reutilizaba muchas veces porque los inventarios consta que a veces estaban deteriorados por el uso en diferentes alumbramientos el desco de aparto de Maso y Caterina es muy curioso porque presenta esa doble cara luminosa y oscura que tenía la vida quizá más que ahora en aquel tiempo quizá los dolores eran más frecuentes los sufrimientos eran más frecuentes quizá las alegrías eran también más intensas entonces uno de los lados es un puto un muchacho alado que toca una gaita y es una expresión de joa de vibre de alegría de vivir y además una llamada a la fertilidad el otro lado representa el juicio final Jesús y María rodeados por ángeles y santos entronizados en el cielo mientras abajo en la tierra los pecadores son apartados de los justos y los condenados empujados a las fauces del infierno la joa de vibre y el juicio final con esta combinación que refleja un poco los sentimientos mezclados de esperanza y temor de euforia y terror con que se miraba el parto cada parto el disco de parto está inevitablemente vinculado al baptisterio San Giovanni al baptisterio anexo a la catedral de Florencia hasta como objeto hasta formalmente tiene mucho que ver primero porque el disco como han visto ustedes es un polígono es un dodecágono como la propia planta de San Giovanni es un octágono un octógono y segundo porque la imaginería del disco lo que he pintado en la bandeja tiene que ver con el mosaico que hay en el techo del baptisterio San Giovanni una representación donde el juicio final con el Cristo apocalíptico dividiendo de nuevo a los justos separando a los justos de los reprobos ocupa un lugar un lugar central hay que pensar que el baptisterio era el destino la puerta por donde entraban a la vida a la vida cristiana y a la vida en general todos estos recién nacidos que habían escapado de milagro a la muerte diez de las hijas de Maso y Caterina nacieron en Florencia y fueron bautizadas en el baptisterio solo Alviera la mayor y posiblemente Bartolomea I nacieron en la casa de campo en Nipochano de la familia porque en aquellos momentos la peste asolaba Florencia un fenómeno que sucedía con bastante frecuencia cíclicamente en aquellos años la epidemia en 1457 obligó a la familia a huir a huir de la ciudad y por eso Alviera fue bautizada privadamente un poco en una parroquia de pueblo para Maso de Luca para el padre de Giovanna no debió de ser pequeño desafío encontrar maridos adecuados para tantas hijas y no hablo de una elección estética ni moral para casarse bien las hijas necesitaban dotes adecuadas y Maso tuvo que necesitar ayuda para adoptar a diez hijas de todos sus amigos y parientes hay un episodio muy ilustrado en el arte del trechento y del cuatrochento en la historia de San Nicolás de Bari San Nicolás de Bari en el que el santo San Nicolás acude en auxilio de un noble empobrecido que no tiene dinero para adoptar a sus tres hijas las tres hijas aparecen en la versión de Frangelico están las tres metidas en la camita y claro estas pobres chicas sin una dote adecuada no van a poder encontrar marido y van a terminar dedicándose a la prostitución para sacar a su padre y a su familia adelante siempre me ha sorprendido cuando se cuenta la historia de San Nicolás de Bari esta correlación tan estrecha tan inmediata entre la carencia de dote y el dedicarse a la prostitución verdaderamente las hijas de este noble estuvieran poco menos que deseando lanzarse a la vida el caso es que San Nicolás utiliza un truco que además no ofende la dignidad del noble que es que le cuela una bolsa de oro inadvertidamente por la ventana en las dos imágenes en la de Lorenzetti y en la de Frangelico San Nicolás aparece echando la bolsa de oro no se la entrega sino la echa para que la descubran y salvar estas pobres chicas de un destino tan tan asiago Maso de Luca no necesitó un deus ex máquina como este para adoptar a sus hijas con cantidades que iban de los 800 a los 1500 florines por cabeza cantidades muy considerables fuera del alcance de en fin cualquier menestral podía pasarse años trabajando sin alcanzar jamás a reunir esas cantidades por supuesto la más destacada antes de Giovanna de todas las hijas de Maso y Luca fue Alviera la mayor y voy a contar algo sobre ella porque Alviera prefigura a Giovanna más adelante en años sucesivos Giovanna sería vista como una especie de réplica mejorada de Alviera Alviera fue elogiada cantada su belleza por varios poetas del círculo de Lorenzo de Medici se comprometió con Sigismundo de la estufa un vasallo leal de los Medici por cierto y estaba a punto de casarse cuando cayó enferma y murió su prometido Sigismundo recibió tantas condolencias poéticas tantos entonces la gente no leía periódicos y entonces escribía mucha más poesía recibió tantas condolencias poéticas no sólo de profesionales de humanistas de escritores sino de amigos de la familia que las encuadernó y regaló el volumen a Annalena Malatesta que había sido la que había criado Alviera el haya de Alviera que la había criado en el convento de San Vincenzo en Florencia junto a otras hijas de las grandes familias florentinas lo mejor de ese volumen dedicado a Alviera es la elegía escrita por Ángelo Poliziano ya saben el gran poeta y humanista de este tiempo pero yo que sé en ese volumen sorprende encontrar documentos de por ejemplo el filósofo Marsilio Ficino que fue un importantísimo representante intelectual de la Florencia medicea o de un político y humanista como el canciller Bartolomeo Scala o de otros humanistas como Golino Berino Bartolomeo de la Fonte Naldo Naldi Andrónico Calisto Alessandro Barachesi entonces los funerales eran ocasiones tan solemnes y tan importantes como las bodas o los bautizos naturalmente y no menos frecuentes en su elegía Poliziano dice estos versos que bueno mal traducidos alaban los encantos de Alviera cuando desataba su abundante melena y la dejaba suelta se parecía a Diana la que temen las bestias salvajes y cuando lo recogía en un nudo dorado era como Venus adornada con un peine de madera de boj me interesa citar esto por ese ideal de belleza en que se dan cita Diana la diosa virgen y un poco virago de la caza y Venus Afrodita la diosa del amor y de la belleza y me interesa también me interesan esos versos porque la imagen del cabello suelto desatado y del cabello atado esa alternancia esa disyunción va a reaparecer en los retratos desde luego de Giovanna y en otros retratos asociados a ella Música Música